Hijo, no es lo que hiciste, lo que me molesta tanto, sino a quién se lo hiciste. ¿A quién? Es John Wick. Lo llaman Baba Yaga. Hace un tiempo, él fue nuestro socio. Era a quien enviabas a matar al maldito hombre del saco. Una vez lo vi matar a tres hombres en un bar, con un lápiz. John es un hombre de foco. Compromiso. Unidad pura. Escucha. John vendrá por ti. ¡A un lado! ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Tiene un arma! ¡Él está aquí! 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 ¡ es John Wick, quien funciona como el antihéroe y protagonista de la épica saga de películas del mismo nombre. John Wick es un asesino legendario, quien es visto por muchos como una manifestación física de la muerte, y él trabajó por mucho tiempo para la mafia y en especial para el hombre conocido como Vigo Tarasov, hasta que él decidió retirarse, porque él se había casado y estaba muy enamorado de su esposa llamada Helen, y quería vivir una vida más normal y tranquila. Sin embargo, después de que su esposa murió, por diferentes circunstancias, John Wick se vio forzado a regresar al mundo que había abandonado, primero buscando venganza y después por diferentes situaciones y problemas con los que él se metió. Es debido a su interesante historia y orígenes, lo poderoso que es, y el hecho de que todos los que lo conocen le tienen miedo, y se refieren a él como Baba Yaga, así como lo entretenidas y bien hechas que son sus películas, que John Wick se ha ganado rápidamente su puesto como uno de los personajes antiheroicos favoritos de los fans de las películas de acción y de ciencia ficción. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia de John Wick antes de los eventos de la primera película, y para que entendamos mejor su historia, explicaré brevemente sobre el universo que habita, sobre lo que es el continental y el mundo secreto de los asesinos, luego explicaré la apariencia física de John Wick, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento y sus increíbles habilidades. Yardani Jovonovich, mejor conocido como John Wick, nació en Bela Rusia el 12 de septiembre de 1964. Él quedó huérfano muy pequeño, y por eso fue adoptado por una amiga y una conocida de su padre, quien se convirtió eventualmente en la mentora de John Wick. Aunque no se nos ha revelado mucho en las películas sobre el pasado específico de John Wick, en los cómics precuela, se nos revela que John Wick creció y pasó una buena parte de su adolescencia e infancia en las calles de un pueblo de México, conocido como el Saucel, y aquel era un ladrón, el cual competía con sus amigos y jugaban a ver quién podía robarse lo más valioso. Por esta razón John un día le robó a un grupo criminal todo su botín, que tenían en una gran bolsa, y por eso en respuesta, antes de que el niño pudiera devolver lo que se robó, los criminales adhesinaron a 53 personas inocentes del pueblo, en venganza por la falta de respeto que les hicieron, y por ellos no haber podido dar con el responsable. Por esta razón en los cómics podemos ver que John Wick regresa al pueblo ya de adulto, cuando él es el legendario asesino a sueldo, y termina con todos los mafiosos responsables de la matanza. En la tercera película de John Wick, se nos revela que él fue adoptado por la Rusca Roma, que son el grupo más grande de gente romaní en Bela Rusia. Es aquí que Yardani fue entrenado por la directora, quien era la líder de la Rusca Roma, y una asesina profesional con demasiada experiencia. Yardani fue puesto bajo un extenuante régimen y entrenamiento, que era muy riguroso, y que consistía en una combinación de entrenamientos en todo tipo de combates cuerpo a cuerpo, artes marciales, y el usar diferentes armas con ballet, ya que esto según la directora, aseguraría que sus asesinos no solamente serían buenos para matar y para defenderse, sino también serían maestros del movimiento, que podían usar esto para su ventaja en las diferentes situaciones y confrontaciones con las que ellos se enfrentarían. John Wick en esta organización llevó a cabo algunas misiones, y se asoció y familiarizó con algunos miembros de la Rusca Roma, como Katia, quien se convirtió en su hermana adoptiva. Jovo Bonovic es en estos momentos que adopta el nombre de Jonathan Wick, o John Wick en corto, para tener un nombre más sencillo de asesino profesional y que fuera más fácil de pronunciar. Después de servir a la Rusca Roma, John Wick sirvió por algunos años para el ejército de los Estados Unidos, y él sirvió específicamente para los marines. Esto se evidencia con su tatuaje que tiene en la espalda, el cual dice Fortus Fortuna Adyubat, que significa en latín, la suerte favorece al intrépido, que es una frase y un moto bien conocido de los marines de los Estados Unidos. Realmente no sabemos mucho de la carrera militar de John Wick, lo que sí sabemos es que durante este servicio militar, John Wick conoció a su buen amigo y asesino profesional llamado Marcus, quien después ayuda a John Wick en muchas misiones y trabajos, que este llevó a cabo, ya que Marcus era un asesino experimentado y un experto con el francotirador. Después de servir en los marines, su carrera como asesino profesional empezó, ya de una manera más formal. En los cómics precuelas se nos revela que John Wick es introducido al mundo secreto de los asesinos por Charon, quien es el carismático recepcionista que aparece en las películas, y en la historia de los cómics se nos revela que lo conoce, y es aquí que vemos la transición de John Wick de pasar de ser un asesino a sueldo amateur a uno profesional completo, quien es un cliente frecuente del Continental, y quien después es contratado por el poderoso mafioso ruso Vigo Tarasov. El Hotel Continental es uno de los lugares más importantes y frecuentes que aparece en las películas de John Wick, y es un lugar exclusivo que solo atiende a asesinos. Existen muchos de estos hoteles alrededor de todo el mundo, y estos les proveen a los asesinos profesionales servicios médicos, acceso a sastres que pueden crear ropa especial a prueba de balas, y también los hoteles Continental pueden proveer a los asesinos de todo tipo de armas, además de diferentes servicios variados. Existen dos reglas muy importantes que se nos mencionan en las películas, las cuales todos los asesinos deben de seguir y cumplir, y estas son que no se debe de matar a nadie en las premisas del Continental, a no ser que sean defensa propia. Y la regla número dos es que una vez que se haya creado un marcador o marker, esto es inquebrantable. También existe una tercera regla muy importante que se nos revela en los cómics, y esta es que no se debe de lastimar a los empleados del Continental, ni a la gente que pertenece a la mesa alta o a la high table. Debido a lo hiper letal que era, y sus increíbles habilidades, John Wick se ganó la fama y el respeto de muchos de los asesinos del Continental, y de los diferentes grupos mafiosos, y sus jefes, ganándose así el apodo de Baba Yaga, o de Boogeyman, que en español podemos decir como el Coco. Debido a la buena reputación que John Wick tenía, porque era muy confiable llevando a cabo cualquier trabajo, y porque era demasiado eficiente, él se ganó también el miedo de muchas personas en el mundo criminal, sobre todo porque él era demasiado persistente en acabar con cualquiera que provocara su ira, y que mereciera la muerte por su parte. Es así que poco a poco, John Wick se convirtió en una figura legendaria, bien conocido por todos en el mundo criminal, e inclusive algunos lo veían como la personificación de la muerte misma, o una extensión de esa entidad sobrenatural. En algún momento durante esta impresionante carrera como asesino profesional, John Wick fue contratado directamente por Vigo Tarasov, con el que empezó una relación profesional. De manera genuina, Vigo valoraba a John Wick, y lo veía como un buen aliado, por su persistencia increíble, sus habilidades superiores, y porque de cierta forma parecía alguien invencible. Él incluso vio como en un bar, John asesinó a tres hombres solo con un lápiz, lo que dejó impresionado y perturbado a Vigo. Es por eso también que Vigo Tarasov se refiere a John Wick como un hombre enfocado, quien tiene un gran compromiso y una fuerza de voluntad impresionantes. Después de muchos años de servirle a los Tarasov, John conoció y se enamoró de una mujer llamada Helen, con la cual se casó, y esta es la razón por la que él solo quería vivir una vida normal. Es por eso que él le pidió a Vigo Tarasov que lo dejara al retirarse, a lo que este aceptó, siempre y cuando él pudiera completar una tarea imposible, que era la de matar a todos los rivales y enemigos de los Tarasov en una sola noche. Debido a que John Wick necesitaba algo de ayuda para completar esta tarea o misión imposible, John le pidió ayuda al jefe mafioso italiano llamado Santino de Antonio, para que este le diera hombres y muchas armas para llevar a cabo esta misión con éxito, y en el tiempo limitado que le dijo Vigo Tarasov. A cambio de esta ayuda, John Wick le dio a Santino un marker, que es una moneda especial, que representa un pacto de sangre, y este amuleto se puede abrir, lo que nos revela una huella dactilar con sangre de la persona, que te debe un favor. El marker para el mundo secreto de los asesinos es un juramento muy importante e inquebrantable, que significa que la persona que le dio la moneda a la otra, le va a deber un favor en el futuro, al cual no se puede rehusar de ninguna manera. Una vez que John Wick logró completar la tarea imposible, y le dio a Tarasov el imperio criminal que él tenía, convirtiéndolo en el mafioso más poderoso, John quedó libre de su servicio a Vigo, y es así que Baba Yaga o el Boogeyman se retiró de su vida criminal, para lo que él esperaba fuera para siempre. Lamentablemente para él, Helen se enfermó, y ella eventualmente falleció, de lo que se implica es cáncer, o una enfermedad degenerativa que no tiene realmente cura. De cualquier manera como John Wick ya se había retirado del mundo del crimen organizado, él se pasaba los días viviendo tranquilo, paseando en su automóvil deportivo clásico, y también le gustaba mucho cuidar de su perrita Daisy, que es el último regalo de su esposa Helen, y por eso él quería mucho al perrito, y lo veía de cierta manera como una extensión de su esposa. Desafortunadamente esto cambiaría completamente, cuando de una manera tonta y sin sentido, el hijo de Vigo Tarasov, llamado Joseph, vio el auto deportivo de John Wick, y sin saber realmente quién era, este decidió robarle su auto. Por eso Joseph y su grupo de amigos siguieron a John Wick hasta su casa, donde en la noche lo atacaron de una forma brutal, por poco matándolo, y antes de llevarse su auto, ellos asesinaron a su perrita Daisy, de una manera muy despiadada, quitándole hacia John Wick lo único que realmente le importaba en su vida, y ese último recuerdo viviente de su esposa. Es aquí que John Wick empieza con una tremenda búsqueda por venganza, en contra de su antiguo jefe, y también de su hijo. Es así que John a lo largo de la primera película, consigue terminar con Vigo Tarasov, con su hijo Joseph, y con los 77 hombres que ellos tenían bajo su mando, y que eran en su totalidad asesinos bien entrenados, y muy despiadados. Para la segunda película, John Wick hace una tregua con el hermano de Vigo llamado Abraham Tarasov. Sin embargo, poco tiempo después de esta tregua y paz, Santino de Antonio llega a la casa de John Wick, y le pide nuevamente sus servicios, ya que aparentemente, él ya dejó su retirada. Inicialmente John se rehúsa de manera respetuosa a llevar a cabo cualquier trabajo para Santino, pero es debido a que el mafioso italiano hace explotar la casa de John Wick, y a que éste sí le debe un favor por haber hecho ese juramento de sangre, John Wick accede a cumplir con su promesa, y asesina a la hermana de Santino, ya que así el mafioso italiano puede tomar su puesto en la High Table, o la Mesa Alta, que es la organización criminal de asesinos secreta más poderosa de todo el mundo en el universo de estas películas. Aunque John Wick consigue con éxito el llevar a cabo esta misión, Santino lo traiciona a Wick inmediatamente, ya que le pone precio a su cabeza, y crea un contrato de 7 millones de dólares para cualquiera que consiga matar a John Wick, supuestamente en venganza porque él mató a su hermana, sin embargo de forma verdadera él hace todo esto porque no quiere dejar ningún cabo suelto que lo relacione a él con la muerte de su hermana. Es así que esto forza al boogie manovavallaga a matar a todos los hombres de Santino, y a todos aquellos que lo querían matar para cobrar el contrato. Es por esta razón que Santino al ver lo poderoso e implacable que es John Wick, y al haber subestimado sus habilidades, mejor decide escapar al Hotel Continental de Nueva York, donde es un lugar seguro. Es aquí John Wick rompe una de las reglas más importantes del Continental y de la mesa alta, ya que John mata a Santino dentro del hotel. Con la muerte de Santino de manera increíble, las muertes provocadas por John Wick suben hasta 205 personas en un lapso de una semana y media, lo que nos demuestra a los fans de la película lo efectivo y mortífero que es, y porque es visto por muchos como la muerte encarnada. Debido a que él rompió las reglas más importantes, todo empeora para John Wick, ya que su buen amigo Winston, quien es el gerente del Hotel Continental en Nueva York, le informa que debió a las órdenes de la mesa alta o high table, el contrato por John Wick se ha duplicado con la muerte de Santino de Antonio, ya que él lo asesinó dentro de las primicias del Continental. Luego Winston le dice a John que él ya se ha quedado excomunicado, de la mesa alta y de la sociedad secreta de asesinos como tal, por eso mismo ya no va a tener acceso a los privilegios que le pueden ofrecer los hoteles Continental, que se encuentran alrededor de todo el mundo, así como tampoco va a poder pedir la ayuda de la sociedad de asesinos. La tercera y genial entrega de John Wick para Bellum, que significa en latín, preparado para la guerra, nos muestra exactamente cómo John Wick se defiende de todos los asesinos que le declaran la guerra, junto con la mesa alta, ya que él tiene que evadir a los mortíferos y muy habilidosos asesinos profesionales, que quieren cobrar el contrato después de matarlo. Asimismo, la organización de la mesa alta o high table como tal, también buscan el acabar con él, ya que para ellos traicionó sus reglas y principios, por eso la mesa alta manda a una mujer encargada a que revise y confirme que el Hotel Continental en Nueva York todavía es legítimo y le es leal a la mesa alta. Luego ellos mandan a un equipo especial de soldados muy peligrosos, expertos en cazar asesinos, a que terminen con John Wick. A lo largo de la trama e historia de la película, podemos ver secuencias muy geniales y bastante brutales, llenas de mucha acción. A pesar de todas las probabilidades en su contra, John sale victorioso de todo esto y sobrevive, llevando así a todas las muertes que ha provocado desde que regresó de su retiro al increíble número de 290 personas a lo largo de esta trilogía de películas, en poco menos de un mes. Aunque John Wick a lo largo de esta trilogía de películas sufrió heridas de bala, de ser apuñalado, de moretones fuertes hematomas y de algunos huesos rotos después de que él se cayó del techo de un edificio en la pelea final, él sobrevive a todo esto. Y por eso jura venganza en contra de la mesa alta o high table como tal, lo que nos indica que en John Wick capítulo 4, veremos cómo este legendario asesino babayaga va a buscar el desestabilizar a todo el mundo del crimen y a la sociedad secreta de asesinos como tal, ya que él va a atacar a la mesa alta. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo la historia y los orígenes de John Wick, quiero hablarles sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento y explicaré sus increíbles habilidades que lo convierten en un enemigo demasiado brutal y casi imposible de vencer. John Wick se ve como un hombre alto y de complexión musculosa delgada, él se ve como un hombre entre sus 40 y 50 años de edad, tiene el pelo largo con un corte característico y su cabello es negro, también usa una barba todo el tiempo. John Wick por lo que era el traje puesto uno de los trajes especiales que son a prueba de balas y en la mayoría de las ocasiones usa un traje negro, con chaleco, camisa y corbata negra. Solo de vez en cuando usa una camisa blanca, todo esto le da a John Wick un aspecto único, muy elegante pero al mismo tiempo muy amenazante, ya que si se ve como todo un asesino profesional bastante brutal. John Wick cuenta con una personalidad compleja, ya que él debido a su infancia que fue bastante dura y al tremendo y riguroso entrenamiento que llevó a cabo por parte de la directora y por su servicio en el ejército, John Wick cuenta con una personalidad muy seria y estoica, ya que él raramente habla mucho o más de lo necesario, ya que él prefiere las acciones más que las palabras y tiene pese a todo un fuerte sentido de obligación para hacerlo correcto. Por eso muchos lo consideran que es un asesino profesional con el corazón de oro, él es muy confiado en sus habilidades, sin embargo no es tonto y trata de nunca subestimar a los demás en combate. A pesar de todo esto, él se rige bajo un fuerte y bien establecido código moral y de honor, lo que es algo único y no muy común con los asesinos, ya que John Wick nunca arrastra inocentes a su trabajo, ni tampoco lastima a inocentes y los amenaza, ya que él siempre tiene mucho cuidado de todo esto. Inclusivo en algunas ocasiones él llega a mostrar misericordia con algunos otros asesinos que buscaban el matarlo y aunque si los lastima, no los mata del todo y les perdona la vida. Él es curiosamente muy amistoso de cierta manera y a pesar de su trabajo, él llega a desarrollar buenas y fuertes amistades con algunas personas, como su buen amigo Marcus o como la amistad que él tiene con el director del Continental llamado Winston y con su segundo al mando conserje llamado Charon. Inclusive este lado más amable y bueno de John Wick lo podemos ver con su esposa Helen, ya que John dejó toda su vida como asesino profesional por ella, para así vivir una vida feliz y normal. A pesar de todo esto y de su comportamiento calmado y tranquilo, una vez que lo hacen enojar o que él sucumbe a los sentimientos de buscar venganza, él es bastante despiadado y brutal y no se detiene hasta que mate a su objetivo y también llega a matar a cualquiera que se interponga. A pesar de lo habilidoso que es, John prefiere en muchas ocasiones el evitar las peleas si es posible, ya que él prefiere evitar conflictos más fuertes y trata de hablar y negociar. Esto lo vemos bien cuando él hace una tregua con el hermano de Vigo Tarasov o cuando él habla con Santino de Antonio y hace lo que le pide. Debido a sus amistades y honorable personalidad, él se ha ganado el respeto de muchos asesinos profesionales, los cuales están dispuestos a ayudarlo, inclusive en contra de la mesa alta o de la high table. Todo esto nos demuestra que John Wick es realmente un personaje complejo, pero muy honorable y genial. John Wick cuenta con algunas habilidades increíbles que lo convierten en un asesino profesional casi imposible de vencer. Primero que nada, John Wick cuenta con una condición física impresionante, ya que él tiene una fuerza física increíble. Él tampoco se cansa mucho cuando él lleva a cabo sus trabajos, ya que cuenta con una resistencia o estamina envidiable. También cuenta con reflejos increíbles, con durabilidad o resistencia física impresionante y con una velocidad y agilidad muy superiores para un hombre de su edad. Una cualidad que tiene que lo beneficia bastante es que él cuenta con una tolerancia al dolor superior. Esto le permite el poder seguir atacando o haciendo su trabajo, aunque ya esté muy malherido. Y es por esta habilidad que él puede ir más allá que cualquier otro hombre normal e inclusive que asesinos profesionales bien entrenados. Por eso mismo le dice al doctor que lo atiende en la primera película que él no necesita nada para el dolor, ya que él tiene eso cubierto. Debido a que él fue entrenado en una escuela para asesinos, además de su entrenamiento con los marines, él es un tirador experto, quien sabe usar todo tipo de armas de fuego, y es increíblemente excepcional y preciso haciendo tiros a la cabeza. Aunque por lo general él prefiere usar su pistola normal y un rifle de asalto o una escopeta, él es bien habilidoso usando virtualmente cualquier arma. Él también cuenta con una precisión increíble, que sumada a lo bien que se puede mover en su entorno, lo convierte en una máquina perfecta para matar, que es muy eficiente. Él es también un experto y maestro en todo tipo de artes marciales y en combate cuerpo a cuerpo. Por eso él puede usar sus habilidades en contra de sus enemigos, e inclusive puede improvisar armas para así derrotar a cualquiera que le ponga enfrente, y los puede someter sin muchos problemas. Él cuenta con habilidades de sigilo como las de un ninja, y también es un maestro estratega y táctico, que planea muy bien sus ataques. Y también es debido a esto que sabe reaccionar muy bien ante cualquier situación con la que se enfrente, inclusive aquellas que no están planeadas. Es muy bueno conduciendo cualquier tipo de vehículo, y puede usar su auto de una manera muy eficiente, al igual que todas sus armas. Una increíble habilidad que tiene es que él es un lingüista experto, por eso sabe muchos idiomas y dialectos, y es muy bueno y fluido en todos estos. Esta es la razón por la que él se puede mezclar sin problemas con la población local, para así conseguir información importante de esta manera, o simplemente se puede esconder usando esto. Él también es un buen conocedor de la anatomía y de la fisiología humana. Esto le permite el poder eliminar con eficiencia a sus enemigos. Asimismo, esto lo ayuda a poder curarse de diferentes heridas graves, o cuando él se queda muy lastimado. Su actitud amistosa, honorable y profesional, también lo llegan a ayudar mucho como lo mencioné previamente. Sin embargo, lo que diferencia a John Wick de cualquiera que haya recibido su mismo entrenamiento, es que él cuenta con una fuerza de voluntad indomable, y con un enojo impresionante. Esto es lo que lo motiva a seguir siempre adelante. Pese a cualquier obstáculo o enemigo que se ponga en su camino, y que tenga que eliminar. A pesar de estas increíbles habilidades, John Wick cuenta con algunas debilidades importantes. Primero que nada, él sigue siendo un humano mortal, y aunque él es visto por muchos como la muerte misma, él sí puede llegar a morir por heridas graves, si se enferma o si se hace muy viejo. Él también es demasiado confiado en sus habilidades, y por eso aunque le advierten en muchas ocasiones sus amigos, que lo que va a hacer es muy peligroso, él siempre dice que no importa, ya que es muy habilidoso y los va a matar a todos. Su debilidad más importante que tiene, que también es su principal fortaleza, es esa determinación implacable, y sobre todo ese enojo exagerado, ya que él se niega en muchas ocasiones a dejar que sus objetivos escapen temporalmente, aunque esto le conviene más a él. Esto lo vemos bien con Santino de Antonio, a quien mata dentro del Hotel Continental. En lugar de esperar a que saliera, o buscar una mejor forma de matarlo. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca del legendario John Wick. Sinceramente, este personaje es uno de mis favoritos del género de la acción y la ciencia ficción, ya que creo que él es un antihéroe excepcional, con habilidades increíbles, y aunque él no es un villano o un monstruo como tal, sí creo que merece a su análisis, ya que tiene habilidades monstruosas, y es un asesino legendario, que es visto por muchos como una extensión de la muerte misma, y como el boogeyman o babayaga. La verdad es que toda su historia y sus orígenes son bastante interesantes, además creo que todas sus películas son muy buenas, ya que tienen unas coreografías excepcionales, y unas secuencias de acción muy geniales. Es por su interesante historia lo habilidoso que es, y su actitud única, que creo que John Wick es uno de los mejores aesinos legendarios, y de los mejores personajes antihéroicos que hemos podido ver en el cine recientemente. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conoces a John Wick o Babayaga, de la saga del mismo nombre? ¿Conoces su historia completa y sus orígenes? Y por último, ¿te gustaría ver más videos explicando la mitología del universo de John Wick o no te gustaría ver eso? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca del legendario John Wick o Babayaga, de la épica saga de acción de John Wick. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale a like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, estoy Luis de Witt, MESPID. ¡Gracias por ver el video!